Duch Juan Pablo, Pablo perdón, Gota Hernández Metaña, Jacob Alfredo Benjamín, Jacob Maica María, Jacob Nair María y Martínez Erika. Patalía o de Gerrachica, los tres lugares, que seguramente lo van a ir agregando en la cultura. Por lo tanto, el paso de ustedes ahora es, dentro de estas seis personas, como dijo Víctor, principalmente, más allá de las, de publicar a las seis, las tres publicaciones principales son presidentes, secretarios y tesoreros, para poder hacer cualquier firma, cualquier cosa. Más allá de que pueden informar al resto de puntos, los tres que quedan son los tres vocales. No, bueno, no hay suga de los tres. Puede ser que uno de los tres, ¿cuál es el proceso de decir? O el que se refiere, o el que se refiere.